Ser el primer fichaje de la Austin FC es para mí un gran honor, gran responsabilidad también y yo les prometo que voy a dar lo mejor de mí. Sigo mucho en la MLS, veo que año tras año están mejorando mucho en esa liga y creo que yo me podría adaptar muy bien a lo que es allá en la MLS. MLS 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 MLS